En esa silencia, algo estaba haciendo. Sí, estaba contestando a tres chats a la vez. Madre mía. Y bañando a una que estaba medio pesada por ahí. Necesito poner la cuarta pantalla, Carrie. Bueno, entonces ahora Adam, ¿qué mapa no crees que ponga? ¿Mapas cerrados? No, por favor. Mapas abiertos. ¿Cuál es el que...? Después de eso, ¿cuál es el que menos te gusta, Adam? ¿Cómo? Después de este mapa, ¿cuál es el que menos te gusta? El de Guace. Ah, bueno, vamos a jugar. Pero debemos entender que te gusta, si no, no me lo dirías. Lo odio. Vamos a Ormon. No, a Ormon no, por favor. Poder de la pesadora de carnes, pero ese no me gusta. Sí, en realidad no me gusta ningún mapa. Hay uno que sigue tiendo. Simplemente hay mapas que me gustan menos que otros, pero ninguno me gusta. Hombre, en sí me parece que a mí tampoco me gusta ninguno. Sí. Pero... Los que menos menos son los mapas cerrados. Lo mismo digo. Hombre, Gideon no me molesta. A mí no me enloquece, pero tampoco es que me moleste mucho. Me gustan los que son muy grandes. La granja. Porque puedo ratear mucho. El mapa más grande es el bosque rojo. No tengo para bosque rojo, ¿no? Más concretamente si sale la versión de la cazadora, la morada maternal. Por eso me llevo mi última llave. Ah, no, que me quedan dos llaves de las rosas. Pues yo no sé qué pasa hoy con las llaves, macho, pero llevo dos días jugando con gente que solo se lleva llaves. Ayer mitos. O sea, todas las partidas llaves. Hoy tú. Es que me gustan las llaves. En verdad no, en verdad tengo diez llaves y quiero gastarlas. Tengo dos llaves verdes, pero no me gustan las verdes. Vamos todos ahí con llave verde. Vamos a spamearle un poco a esta. No, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir en el gato. Madre mía, lo que no es normal es que tarde tanto en encontrar partida. The killer busca el momento Igualmente este juego tiene un problema De buscar a gente Un mapa que me gusta Yamaoka por ejemplo Ese me gusta Me empezó a gustar Yamaoka Porque fue el único con el que pude hacer de bullying a Bonnie Pero me gusta el Yamaoka antiguo El nuevo no me disgusta Tampoco pero me gusta más el antiguo Haddonfield por ejemplo Es abierto y no me gusta Especialmente de killer no me gusta Ay digo se viene Mori Que se venga Mori Yo voy grabando Si sale alguna para Youtube Porque tienes que buena Con redes tengo un par ahí en Youtube Contigo Kiara no se si tengo una No lo se Yo me salga bien No me salga mal Yo lo subo todo igual A mi me tiene que gustar Si es una partida aquí que solo roseo Y me voy Eso no me da hambre Por lo menos alguna persecución Que esté bien No se Que haya movida Tú es que yo creo que lo que hace es que Emites y subes directamente desde Twitch ¿No? Si Solo los que videos más cortos Si que los Si que los renderizo Pero si no no Ah yo no renderizo ninguno No yo los directos Yo grabo y subo del tirón El gatete no me dice nada Si es que roxero que somos Cuatro en un motor Tiene radio de terror ¿Doctor o no? Es Dedo Gordo Dedo Gordo Ah vale vale Es que me lío un huevo con la música Y si son todos iguales Doctor Dedo Gordo Ni el Oni Está conmigo No tiré espalda y no lo tiré No 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 lo tiré yo Viene conmigo Me ha dejado Creo No Mierda Me la he hecho Hostia pues mira que este killer No lo lleva casi nadie Me lo he encontrado muy pocas veces Coño Le he dado a tirar el palé macho Se ha quedado bloqueado él también Sabes Ha dicho que haces Y me iba a tirar el palé Tengo que mirar que pasa con el botón Vale está conmigo A tres de vosotros Vale creo que es porque tengo el botón sucio o algo Vale Voy a buscarlo Uy Está campeando o qué Sí Sí está poniendo un portal Vente ahora que era Voy Tócame Tócame Parada Espérate voy a ver si puedo saltar una ventana por aquí Sí Qué malo Lo que pasa es que tengo que apretarle fuerte al botón Si no no Vale yo voy a por el totem que estaba quitando Que al final creo que no lo he quitado Yo estoy quitando uno ya Pero déjamela a mí cabrón Que tengo parada de las taquillas Aquí tengo uno Vale Madre mía Tú se pierdes solo Hostia Dos motores nada más Yo no tengo ni uno creo Del principio ya está Qué malo tío Vaya rusher Yo tengo la prueba Máximo O sea Joder Oye El bug de la montaña lo han corregido o no Sí Lo han corregido Muchas veces he pasado por ahí no me he quedado Porque yo el otro día estaba llevándome hostias de gratis solo por no acercarme aquí a la montaña ¿Hacia dónde va? Voy por ti Rene O toca motor Voy yo a poner Vale Eh Vuelve al gancho eh Está ahí medio campeando Es que no llevo tiempo prestado ni nada Vale creo que vuelve al motor Correcto Correcto Habrá puesto algún portal por aquí supongo Viene para acá Viene para acá Viene para acá En la punta opuesta del mapa Está el otro motor para hacer En la tejida ¿Qué haces? Ha perdido Se pone a abrir taquillas Muy malo Muy malo Voy a estirar dentro de la casa Voy a ver si vuelvo al motor de antes El de la montañita Oye ¿Cómo vamos de totem? No uno Yo otro Yo ninguno ¿Y tú Rene? Son uno solo Quedan dos entonces Vale Voy a buscarlo yo Ya lo busco yo Sí yo igual En la casa seguro que hay alguno Oh que viene Adiós Hasta luego Voy a mirar en la planta de arriba A ver si hay alguno Vale ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o no hay? Por rana Está conmigo eh No está conmigo ahora Ah vale No está conmigo Vuelve ¿Qué hace Rene? Rene ¿Qué hace Rene? Es que es raro ¿no? Rene quédate ahí Quédate ahí Mirando hacia mí Que tengo linterna Rene mira hacia mí ¿Dónde está conmigo? ¿Cuál es lo de los dos? Este Arriba no he visto Oye Te lo traigo te lo traigo ah no, pues no me has caído no, me quiere cubrir me quiere cubrir, tío espérate, voy para allá, a ver si le puedo cegar vaya el 360 saco mío, tío mierda, he apuntado fatal, tío ¿qué haces? ¿te has soltado? ¿por qué le he vacilado con el motor? si nos ponemos ahora, creo que no llega creo que se ha puesto friendly, eh no, no te ha dado a friendly, no te hagas ilusiones que no no te hagas ilusiones que si a mí me agarra, me mata ahí, ¿dónde está ha sido, tío? ahí está, vete, vete te cubro, te cubro va a tener noed, eh, pero qué malo eres, tío ¿me sigue? no, tío, no me sigue ya, el noed seguro que lo tiene a ver, a ver, el noed es que no he visto más totem qué malo, tío, es de que falla todo hit el noed ahí está, toma noed es primer cuelga, ¿no? sí, el primero cuelga es, eh vale, hay que buscar el noed primero en el sac no está, que lo ha mirado a ver aquí, delante de esta puerta por este rincón no va para ti, va para ti, Kiera, creo, o va por ellos que vais juntillos ahí, ¿sabes? sola, curándome ya, ya, yo creo que va por los que van por la esquina sí, sí, escucho el radio si no está contigo, te saco, eh no, no, no está conmigo, eh voy voy vale, ves tú, Kiera, yo voy a buscar el noed vale, ¿qué hora? viene no, vete, vete, tenemos trae, tenemos trae, ¿ya? me pongo un palé espérate, 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 espérate no te muestro recorrer bueno, bueno, espérame ir abriendo una puerta o algo creo que viene tira, el palé viene en el sac no estaba, ¿no? no, no ya, pero es que quiero buscar el noed, tío porque es que si no lo he encontrado está en la casa arriba del todo coño, pues he mirado y no lo he visto, macho está arriba del todo pero me está siguiendo voy a por ti mierda la puerta de la esquinita está al 90 vale, no lo abras, no lo abras no, no lo voy a abrir arriba del todo, ¿qué hará? ¿en qué parte? arriba del todo vale, ya lo veo, ya lo veo ¿alguien con tiempo prestado? yo, yo tengo me cuero y voy vale, te cuero yo mejor ¿dónde estás? te escucho lo que no es esa tenemos que abrir una puerta de la otra zona así, hay puertas en la está campeando ah, se va por detrás mío para, que te cuero bien, me va no veo irse, te voy a bajar está, vuelve conmigo encima le pega a tu Rene, ve a abrir puerta ve, ve tú a abrir puerta Rene y nosotros le tocamos los huevos aquí está facecampeando mira, espérate, espérate espérate, no lo saques no lo saques no, no lo que quiero es que le saques tú vale, pues aprieto la puerta esta esto no tengo prestado llega, ¿sabes? ¿sabes dónde está la puerta? al lado suyo, tío a ver, espérate abre la puerta y la saco, tío aunque se va a quedar en puerta pero bueno vale, abre puerta ah, toma por culo abro puerta yo se abrí la otra por las dudas hay que correr para el resto de esquina vete, vete ya, ¿dónde está la puerta? corre, corre, corre corre, corre ¿dónde está la puerta? ah, vale, la veo no, ya nos vamos, nos vamos qué tensión hola, Fabián ¿qué tal? ¿cómo estás? hola, Chris Chris, lo dije por lo dije por el Discord vale, ahora yo soy un país y yo estoy en Transpiña vale, yo ya me he ido me voy me fui ahí está bien, bien